Hola afición, ¿cómo están? Hola afición, ¿cómo están? Hoy, feliz, bienvenida Fer. Cuénteme, ¿cómo llega Fer? ¿Cuándo dice Fer? Pues pucha, yo quiero jugar fútbol. Bueno, yo empecé muy carajilla, como dicen, ¿verdad? Desde chiquitilla ando ahí con la bola de fútbol al lado. Cinco, seis años desde el kinder, la escuela, siempre andaba mejengueando y ya fuera con una bola o con una caja, con una botella, con lo primero que me encontraba. Y armamos las mejengas ahí en los recreos de la escuela. Y ya luego saliendo de sexto por ahí me invitan a hacer una prueba. Yo inicié en Fútbol Sala, ¿verdad? Entonces me invito a hacer una prueba en el equipo de Don Avaro Escuela Futsal. Fui, pues me fue bien, empecé jugando ahí. Fui como a cuatro o cinco Juegos Nacionales representando a la Juela. Quedamos pentacampeones en Juegos Nacionales y en Primera División. Y ya luego, por ahí de los 16, 15 años, me invitan a entrenar ya directamente con el equipo de fútbol de CODEA. Ajá, pero en ligas menores, ¿verdad? Era como la U15 o por ahí. Me invitan ahí. Iniciamos el torneo y pues me va muy bien en cuanto a... En cuanto a goles y partidos. Y por ahí ya está el entrenador este de edición. Y me invita igual a ir a entrenar con el equipo de Primera División. En ese momento era Usema a la Juela. Entonces ya empiezo a entrenar con el equipo de Primera. Y pues igual, gracias a Dios, me pude acoplar muy bien al camerino, al equipo que era... Que era gente pues de bastante peso. Gente ya grande, ¿verdad? Me pude acoplar muy bien y pues ahí fue como más o menos inició mi carrera. Feri, ¿cómo fue en el cole? O sea, ¿mejengabas en el...? ¿A qué cole fuiste? Yo fui al Grego, al Gregorio. Ahí en Montesillo. Sí, eran bravas las mejengas. Igual, con puros hombres, muy poca mujer jugaba. Así teníamos una selección del cole que también era muy deportivo el cole en ese momento. Iban mucho a juegos estudiantiles. Igual en fútbol sala porque en ese momento el cole no tenía selección de fútbol femenina. Entonces era pues casi todo fútbol sala. Igual, gracias a Dios, nos fue bien siempre en todas las finales nacionales que pude participar estudiantiles. También pues el equipo le iba muy bien. Fer, ¿cómo fue el apoyo de tus papás en esa etapa? Pues al inicio más que todo mi mamá era un poquillo... Quisquillosa. Ajá, quisquillosa con el tema, ¿verdad? De que igual, de que el fútbol era para hombres y todos los tabú que había antes, ¿verdad? Papi, él era jugador, él fue jugador, entonces era como un poco más fiebre. Y pues mis dos hermanos les gustaba también jugar, entonces por ahí yo me pegaba un poco a ellos y me agarraba de papi para que me llevara ya sea al planché o a la plaza ahí de Montesillos. En ese momento vivíamos ahí para poderme jinguear un rato porque a mami a veces nos teníamos que escapar porque a mami no le gustaba. Ya después mi mamá se convirtió en un apoyo, pues le tocó aceptarlo, ¿verdad? Y se convirtió en un apoyo incondicional y hasta la fecha siempre, siempre que puede estar ahí en la gradería apoyándome. ¿Su papá jugó a Fer? Sí, mi papá, mi papá era jugador. Jugó acá un tiempo en la liga, jugó con el Carmen, con el Puerto, entonces se va un poquito ahí como por la familia. O sea, viene en la sangre. Sí, 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 yo creo que sí. Va más que todo por la parte familiar, que pues me gusta el fútbol, somos extremadamente fieles para el fútbol, todos en mi casa, entonces sí, va más por el lado familiar. Sí, porque un saludo a Juanca, lo vamos a tener aquí en algún momento. Afición, Juanca es hermano de Fer, trabaja aquí con nosotros en liga menor masculino, crack en la media. Sí. La vez pasada yo le dije, ¿verdad? Sí, sí, mi hermano, bueno, él es el menor de los tres, era muy bueno también cuando empezaba y tuvo su oportunidad de pues estar más involucrado como jugador al fútbol, pero en la rodilla, como dicen, ¿verdad? Literal, en él sí fue cierto. Y pues se inclinó más por el lado de ahora de estudiar y dedicarse a la preparación física. Fer, llegas a Usén a la Juela, me acuerdo, porque nosotros los apoyamos en cierta parte, ¿verdad? Cuando era Usén a la Juela, entrenaban en las canchas de fútbol 5 atrás y todo eso, no lo estamos hablando hace mucho, hace cuatro años, ¿verdad? Sí, aproximadamente, sí. Tres años, que recordando eso, Fer, cómo ha dado un cambio drástico el fútbol, el fútbol nacional, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, Cuco, este, pues, nos tocaba como pellejear, ¿verdad? Como dicen, lo, lo, apenas lo que, lo que nos podían dar y uno lo agradecía porque con solo el hecho de, de tener el uniforme, digamos, que en ese momento nos daban y poder entrenar, aunque fuera ahí en las canchas de atrás del estadio, pues, lo agradecíamos, pero, pero, pues, sí, gracias a Dios, todo, todo ha cambiado, ¿verdad? Y en sí la institución ha ayudado muchísimo a eso y ha hecho que ese giro sea como 360 grados por bien de nosotras y de todas las chiquillas que vienen atrás, ¿verdad? Fer, luego de, de que salís del cole, ¿entrás de una a la U? Sí, 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 duré como, bueno, un cuatre ahí. Sí, sí, que uno no sabe, no sabe qué hacer. Sí, sí, descansando, pero sí, entré al siguiente cuatre, en eso me decidí por, por terapia física y entré a la Universidad de Santa Paula y, pues, ahí me mantuve entre el equipo, la selección, la universidad, a veces costaba un poquito acomodarse, a veces los profes también les cuesta un poquito. Sí, algunos ayudan, otros cuesta un poquillo, pero, pues, bueno, gracias a Dios pude mantener las dos, las dos cosas ahí de la mano para, diga, la fecha, decir, pues, que tengo mi carrera profesional y también mi carrera futbolística, ahí bien. Fer, quiero que me contes eso ahí, estabas en la USEN todavía, bueno, no en la Universidad de USEN, pero en USEN Alajuela, el equipo, y estudiabas al mismo tiempo. En ese momento no, no estaba acá, no estaba, no estaba con el equipo, me había ido a jugar a, un tiempo a Moravia, que ahora es el club es por Herediano, y después otro tiempo creo que, no, ya, ya cuando fui a Zaprecia ya, ya había terminado, pero sí creo que ese tiempo sí estuve en Moravia, y, di, era, en realidad se me facilitó, porque la U quedaba en San José y mis entrenamientos quedaban allá, entonces, más bien, se me facilitó un poco más el ir a entrenar hasta allá. ¿Beca, Fer? No. Eh, no, 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 algunos cuatres ahí, pero. Pero a puro esfuerzo. Sí, sí. Tú y tus papás. Sí, exactamente, sí, ahí. Eh, di, pues, lo que, lo que iba saliendo, lo que se podía, ¿verdad? Eh, algunos préstamos, o cosas así, ya después, al final de la carrera, pude trabajar, no específicamente en terapia, trabajé en otra cosa ahí. Trabajaba en un matadero. ¡Wow! Sí, trabajaba en un matadero, era un trabajo, eh, extremadamente fácil, digamos, por decirlo así, porque solamente era como algo de control de calidad. No matando. No matando, no matando, no sabía absolutamente nada de eso, pero era como ver el proceso y apuntar unas cosillas ahí, ahí me ganaba algo y con eso pude terminar la parte de la licenciatura. Jugaba fútbol, estudiaba y trabajaba en un matadero. Exactamente. Fer, Fer, voy a tirar una bomba aquí, si la Universidad Santa Paula tuviera un equipo, tendrían un equipazo, porque conozco muchas y muchos. De hecho, tuvimos uno de fútbol sala, porque era como lo más... Más fácil. Sí, exacto, eran pocas jugadoras y era como más fácil de reunirlas, tuvimos uno, ahí fue cuando se dio la oportunidad de que nos becaron un poquito, ¿verdad? Porque igual uno entiende, pues que la Universidad no es algo 100% deportivo, pero sí se dio ahí como la oportunidad de una beca, pues un poquito ahí de ayuda. Entonces, pues fuimos igual a juegos universitarios. Ganaron. Sí, le ganamos a la Universidad Nacional en la final, pero en ese momento no había buen equipo, habíamos varias del ámbito de fútbol sala que estábamos estudiando terapia. Entonces, armamos un cuadro ahí vacilón y pudimos hacer la pelea a la nacional, que en ese momento siempre ha sobresalido, ¿verdad? Porque hay muchas personas, muchas jugadoras que estudian educación física, entonces sí, tenían mucho mejor cuadro y mucho más apoyo, ¿verdad? Fer, ¿qué significa ir a esa prisa siendo super liguista? Ehm, complicado, muy complicado, sí, este, fue una decisión que no era fácil para nada, en ese momento pues acá no había representación femenina, lo más cercano era, era pues USEM, o CODEA en ese momento. Fue una decisión complicada porque, sí, en mi familia somos super liguistas, remanudos, pero nos corre el rojo y negro por la sangre y, sí, ponerse los colores de la acera del frente era complicado, pero en ese momento, sí, era como el equipo que apoyaba un poquitito más, ¿verdad? Que, que ayudaba un poquito más, en ese momento estaba Randall Chacón de entrenador y él, y él me, me ayudó bastante para, para el proceso que estoy ahí, entonces, complicado por el proceso de, de ponerse los colores, ¿verdad? Pero también, y tu sueño, ¿verdad? Pero exactamente, era, como te repito, era, sí, el equipo que mejor apoyaba, se jugaba a veces en el estadio, entonces, sí, todo eso, igual a uno como jugador lo, lo, lo ilusiona y, sí, tocó, ¿verdad? Fer, ¿en esa prisa llegaste a la cele? ¿O ya antes se habían llamado? No, ya, desde antes ya estaba, sí, yo estoy, yo estoy en selección, yo no tuve procesos infantiles en selección, cuando, cuando me llamaron fue directamente a la mayor, a los 17 años, por ahí tuve un par de lesiones que me, que me sacaron de algunos procesos, pero pues, por bendición y, y, gracias a Dios, me, me mantuve en la mayoría los, de los procesos y pude vivir muchas cosas en selección, En ese momento, eh, era más que todo cuando estaba en Moravia, que, ¿hay alguna anécdota ahí que, que tengas, que nos puedas contar? En selección, ajá, o en cualquier equipo, bueno, en selección me marcó mucho el mundial, fue algo que hasta la fecha, pues, el de Alemania, el de Canadá, el primer mundial mayor que, que asistimos, eh, y, pues, ya, como te digo, como yo no tuve procesos de, 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 de selecciones menores, di, era el primer torneo, había ido a premundiales, había ido a, a centroamericanos y todo eso, pero, un, 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 un evento FIFA, ¿verdad?, de la magnitud de un mundial, pues, era el primero y me impactó muchísimo, lo disfruté mucho, eh, jugar con, con todas las chicas, en especial con, con Shirley, ¿verdad? Que, que, di, que en ese momento Chiri era, sí, bueno, hasta el momento, ¿verdad?, pero Chiri estaba en su, en su mejor momento, entonces, eh, pues, fue muy bonito para mí, la, la experiencia para, para, para mí y para mi familia, en realidad. Sí, que, 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 tu papá y tu mamá, sí, todos estaban muy, muy emocionados, eh, ver, gracias a Dios iba a titular, ¿verdad?, en los partidos, entonces, di, verlo a uno ahí, cantando el himno nacional, eh, Yo era uno, sí, claro, a mí, creo que en los tres partidos que jugamos se me salieron las lágrimas, porque, di, era un sueño que estaba cumpliendo desde, que uno tiene desde pequeño, ¿verdad?, asistir a un, a un mundial y, y sí, fue, fue súper emocionante. Fer, ¿cómo, cómo, 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 cómo te hago esta pregunta? No, no, es bonita, digamos, porque, Yo, te conozco, ¿verdad?, personalmente y he visto, eh, tu lucha en el trabajo aparte y en el fútbol, ¿verdad?, porque ahí en el chat de, de ejercicios, Oye, chiquillos, hoy no puedo entrenar porque hay partido y, ¿cómo nos acomodamos?, ¿qué, o qué ejemplo, o qué consejo le puedes dar a una persona que quiere un sueño, Pero que no puede dejar su trabajo, por así decirlo, digamos, porque, les digo, afición, Fer, trabaja luego de jugar, eh, fútbol, luego de venir a entrenar, va y, y tiene sus citas como terapeuta, Y luego, nos ayuda a algunos a bajar de peso, que podemos saludar ahí, ¿no?, un par de hermanillos, ¿verdad?, que, Un par de compitas que, que a veces se pierden, una prefirió irse para Poaz, ahí en busca de, de otras cosas, pero, Del amor se la llevó para Poaz, del amor, exactamente, y otra, ahí va, ahí va, ¿verdad?, A empujones, a empujones, sí, sí, es porque le queda cerca, si no, la perdemos también. Pero, Fer, ¿qué consejo le das a alguien que, que no puede cumplir su sueño, porque, lamentablemente, tiene que, que trabajar o hacer otras cosas?, ¿Qué inspirarse?, ¿cómo hacer para no dejar su sueño botado y seguir trabajando? Pucha, es, es complicado, es, es muy complicado, este, yo solo, digamos, a las chicas acá les digo que no abandonen los estudios nunca, Ya cuando uno sale de estudiar y encuentra un trabajo un poco más estable, tiende a acomodarse un poquitito la, la situación, A veces se puede acomodar, a veces no, pero, pero que no lo abandonen, no abandonen nunca los estudios, Porque el fútbol es lo más lindo que, que hay, y que, y que nosotros como futbolistas lo, es lo más lindo que tenemos, Pero es pasajero, lamentablemente es pasajero, y al final lo que te va a quedar es, es lo que estudiaste, lo, para lo que te preparaste, Eh, académicamente, y, y pues bueno, bendición de Dios que ahora las cosas están cambiando, que, que vamos en busca de ese, De ese profesionalismo en el, en el, en el fútbol femenino, pero, pues si no llega pronto, y muchas tienen que hacer lo mismo, lo mismo que yo hago, Eh, pues que, que traten de, de nunca abandonar ninguno de los dos, porque yo entiendo que es un sueño el jugar fútbol, Pero también, como te digo, puede pasar, X, Y, cosa dentro del fútbol, que te saquen, y entonces, después, ¿qué hacemos? No, no hay como, como una salida, y, y pues, la vida está muy difícil, ¿verdad? Como para quedarse ahí, cruzado de manos, Ajá, gracias. Ajá, entonces, eh, no abandonar nunca los estudios, y tratar, en la medida de lo posible, De llevarlos, ahí, un poquito de la mano, para, para siempre tener, una posibilidad, de, de donde, pues, Pues si no, no puedo trabajar, ya por dicha, se da alguna remuneración en el fútbol, y si, y si, no fue el fútbol, Ahí está, también, exactamente, sí, entonces, por ahí va más o menos el consejo a las, a las chiquillas menores, Y, y no, y, y, pues, si se pueden dedicar, 100% al fútbol, y les pagan extremadamente bien por eso, y, bienvenido, Pero que aún así, mantengan su, su carrera, porque al final, se termina, y, 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 Si, el fútbol no es para siempre, ¿verdad? Exactamente, y, 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 ahí va, ahí va a estar la, la carrera, para, para secarlos adelante, igual. Sí, y se termina joven. Exacto, sí, 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 en el, en el femenino, eh, tal vez por eso mismo, de que, tenemos que hacer una cosa, Hay otra, nos cansamos un poco más, la recuperación es un poco más difícil, Entonces, nos retiramos un poco más jóvenes, generalmente, que los hombres, Entonces, y terminamos, terminamos, eh, buscando el, el otro camino, más jóvenes. Fer, te ves, o sea, tu carrera te permite seguir en fútbol, O sea, eso es una ventaja, pero te ves algún, en algún momento, en un cuerpo técnico. Eh, sí, 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 me gustaría, ya, ya sea como, eh, como terapeuta, o, o como asistente, o como entrenadora, Sí me gustaría, eh, formar parte, ya después de, de mi carrera, de algún, de algún cuerpo técnico, Eh, está en planes, entonces, espero pronto poder, poder, este, llevarlo a cabo, Porque por tiempo me limita un poco, eh, pues sacar las licencias y todo esto, pero, pero sí, 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 me gustaría. Sí. Fer, 150 goles, se dicen fáciles, pero son 150 goles, en primera división. No, existen, y no comparo, ojo, para que no me regañen, no comparo con hombres, los veo en el mismo nivel. Tienes más goles, que un montón de jugadores, que solo se dedican a jugar, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Fer, matadero, estudió, jugaba, ahora juega, trabaja también. Bien, se dice fácil, y voy a traer un capítulo de tu vida. Liga, se acaba el contrato, seis meses a Sporting. Sí, sí, sí. Y, yo lo digo aquí, públicamente, estaba bien enojado yo, veo que no siguieras acá, yo creo que yo te lo dije. Sí. Y luego, regresas rápidamente, ¿qué fue ese momento en tu vida? Bueno, mi salida acá, pues, se dio por, por indiferencias, digamos, ahí como de, de, más que todo, pues, en el contrato, ¿verdad? No, no pudimos llegar a un acuerdo en ese momento. Pues, uno entiende la parte institucional, ¿verdad? Que, que, pues, apenas estaba empezando, que estaba la pandemia. Pero, eh, pues, sí, 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 se quería un poquitito más, ¿verdad? Por ahí, no se dio, se, igual, Randal estaba en Sporting, entonces, él confía mucho en mí. Y, pues, le agradezco. Y, pues, le agradezco. Y, en ese momento me llamó, cuando, cuando se dio la noticia de mi salida de acá, me llamó y fue la mejor opción. Tenía un par de opciones ahí, fue la mejor opción ir a Sporting en ese momento y, y, pues, la tomé, la tomé como un reto, como, dejar, dejar mi casa, dejar, pues, los colores que, que había defendido a muerte. Y, pues, obviamente, pues, obviamente era difícil. Pero, di, tocaba, quizás, en ese momento tomar otro camino, respirar un poco, analizar las cosas ya desde afuera. Y, bueno, ya en Sporting se complicaron un poquito las cosas ahí y en ese momento me iba a retirar. Iba, sí, porque no tenía, no tenía más, sí tenía opción, pero no quería ir a jugar a otro equipo, ¿verdad? O sea, entonces, le di, decidí, eh, decirle al profe que no continuaba, eh, iba a retirarme ya completamente, pero en eso, igual acá se, se dieron cuenta y, y, pues, me llamaron de vuelta y no lo pensé, pues, obviamente dos veces y, y gracias a Dios pude regresar y vivir todas las otras cosas que, que hemos vivido últimamente. Fer, goleadora del equipo. Sí, 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 ahí, ahí, ahí estamos. Obviamente tengo compañeras muy buenas al lado. Ahora que llegaron las estadounidenses, pues, le toca a uno fajarse, como dicen, para competir con ellas. Yo estoy ya en una, en una etapa, pues, ya donde es más complicado todo para uno, ¿verdad? Físicamente pierde ciertas capacidades y ellas vienen, pues, con todo, con todo su arsenal, ¿verdad? Sí, pero, pero, gracias a Dios me ha ido bien, eh, la confianza del profe ha sido, eh, pues, primordial para que, para yo mantenerme ahí compitiendo. Y, y, y nada, creo que ahí hemos ido, igual era con Jenny, ahí un poquito ella, un poquito yo, en beneficio del grupo. Mientras, mientras, mientras el equipo vaya bien, creo que, pues, uno como, como delantero quiere hacer goles, ¿verdad? Siempre, pero, pero, y si otro compañero delantero o cualquier otra posición puede anotar y, y que el equipo vaya bien, pues, en buena hora, sí. Fer, muchas gracias, de verdad. Mucho gusto. Un saludo ahí a las hermanas Mora. Un saludo a Nico y a, y a María, que abandona el barco. Afición, si alguien quiere, de verdad, ponerse guapo, bajar de peso, que no necesariamente ser guapo es bajar de peso, pero si quiere estar saludable. Saludable, sí, sí, pongámoslo como por el lado de salud, por lo menos. ¿Dónde, Fer? ¿La pueden contactar? Eh, bueno, yo trabajo aquí en el Cuyol de Alajuela, en el gimnasio de WellFit Studio, y, eh, ahí están mis redes sociales, si quieren, para, para cualquier contacto. Fer, ¿qué? Fer Barrantes. Fer Barrantes, ajá. En Instagram. En Instagram y Facebook. Igual, Fer Barrantes. Exactamente. Así que entren ahí, si usted quiere ponerse fitness, literal, es, una asesina es, pero, de verdad que vale la pena, 100% ahí. Gracias, Fer. Muchas gracias, Copito. Afición, este fue nuestro podcast Corazón Manú, con la goleadora, con la goleadora, 150 goles, Fer Barrantes. Nos vemos.